¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Valeria Fuerte se los acompaña en esta tarde. Por supuesto, arrancamos una nueva edición de Economía para Todos hoy martes 28 de mayo. Vamos inmediatamente a conversar con Julio Pérez Albán, presidente de ADEX, quien nos atiende a esta hora de la tarde. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto estar en tu programa. Un gusto tenerte por aquí. Julio, a ver, de lleno al tema de la agenda económica, que requiere un poco de análisis por parte de gremios importantes que conforman este ecosistema. Sabemos que ustedes, de hecho otros gremios, han presentado algunas medidas para reactivar la economía. ¿Cuál es el alcance que nos puedes brindar, por supuesto, a través de ADEX? Sí. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el premier, el ministro de Economía, junto con otros gremios, y le hicimos ver una serie de alineamientos, ¿no?, al premier principalmente. Básicamente, a nosotros nos llamó mucho la atención el crecimiento que tuvo el gobierno en el tema de planillas. Porque si comparamos abril de este año respecto a abril del año pasado, las planillas crecieron 9.5%. Entonces, mostramos nuestra preocupación enormemente, hacerle ver que si estamos en recesión, acordémonos, Caleya, que el país decreció 0.6% el año pasado. O sea, eso no es un poco de niños, es algo grave para un país, ¿no?, que tiene que crecer entre 5 y 6% cada año. Primero le hicimos notar ese crecimiento. Entonces, ¿cómo era posible que hubiese un incremento en planillas de 9.5% cuando el Estado se tiene que, digamos, reducir o trabajar más eficazmente y hacer proyectos, digamos, que tengan mayor rentabilidad, mayor recuperación de la inversión, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera preocupación. No solo poco, bastante austeridad, bastante, porque la necesitamos, ¿no? Julio, y en ese sentido, ¿cuál fue la respuesta del ministro de Economía, pero además del premier? Sí, dijeron que sí iban a ajustarse los cinturones, hablando en términos coloquiales, pero el tema es que no vamos a cumplir la regla del déficit fiscal, y eso también nos preocupa, se lo hicimos notar, y eso ya casi es un hecho de este año que no se va a cumplir la regla. Por lo tanto, hay que ponerle el ojo, porque si empezamos a gastar y gastar, las futuras generaciones van a tener que pagar esa deuda, acordémonos de eso. O sea, hemos pasado tiempos muy complejos y no queremos que esto se vuelva a repetir, porque acordémonos que la macroeconomía peruana ha sido, digamos, resaltada en varios países del mundo, ¿cierto? Entonces, hay que mantener esa salud fiscal, porque al final afecta a los más pobres, y eso se está viendo claramente, Valeria, salieron las informaciones de que tenemos ya 30% de pobres, ¿correcto? Eso también se lo hicimos ver, y 6% de pobreza extrema. Dos millones de personas viviendo con menos de 200 y pico de soles al mes. Eso es imposible en un país que se supone que era la estrella de Latinoamérica, iba creciendo a pasos antigantados. Eso no se podía permitir. Ahora, es importante esto del déficit fiscal, que es la regla justamente que se requiere, o que se exige en todo caso al Ministerio de Economía y Finanzas. Ya el Consejo Fiscal en su momento, y recordarás tú también conmigo, Julio, sacaron un comunicado advirtiendo, jalando las orejas al Congreso de la República, al Ejecutivo, al municipio de Lima, y en ese sentido también iba el presidente del Banco Central de Reserva la semana pasada, Julio Velarde, ¿no? Que es importante también poner un poco de frenos para cuidar justamente esta responsabilidad fiscal que tiene sobre los hombros del Ministerio de Economía. Ya Arista, el Ministro de Economía de Arista, ha reconocido a inicios de este año que no se va a cumplir de nuevo con la regla fiscal. ¿Esto cómo afecta, digamos, al comercio, a las exportaciones, al comercio, digamos, exterior de nuestro país? ¿Hay un impacto directo cuando se incumplen las reglas fiscales, Julio? Por supuesto. El tema es más, digamos, es síntoma de que no se están haciendo las cosas bien, y eso lo perciben los mercados internacionales. Últimamente, hace semanas, Standard & Poor's ya nos bajó una categoría y estamos cerca de perder el grado de inversión, y eso es clave. Si no lo entienden muchas personas, es que tu crédito va a ser caro. Cuando quieras tomar un crédito, te va a costar más. Y ese crédito, no solo como país, sino se va a trasladar a los bancos y a las pequeñas empresas y a las personas y a los ciudadanos de a pie, como todos nosotros. Entonces, eso va a repercutir en la economía de todos los hogares peruanos. Entonces, eso yo creo que ya lo tienen claro. La cosa es, ¿qué hacemos? Nosotros hemos planteado una serie de temas. Por ejemplo, respaldar el anuncio del ministro de Desarrollo Agrario sobre esta nueva propuesta de ley laboral agraria, ¿cierto? O sea, agraria. Entonces, esto ha descendido drásticamente el número de empleos que ha tomado el sector agrario. Entonces, con esta ley se prevé, se quiere que estos empleos vuelvan a subir. Acuérdate que los empleos en exportación, Valeria, son empleos formales. Eso. Y otro tema que le mencionamos al ministro son empleos dignos y formales es el tema de la informalidad. Lo estamos dejando de lado. Yo siempre repito esto. Nosotros pedimos, no se cumplió la regla de déficit fiscal. El PBI, ¿cuánto va a crecer? ¿Crecimos o bajamos? ¿Cuánto es la tasa de interés? Pero nadie dice, pone una meta de cuánto se va a reducir la informalidad cada año. Y eso le pedimos al gobierno. Que pongan una meta. Estamos en casi 80% de problemas. Dime, los peruanos van a reducir ese porcentaje de informalidad. Y todos creo que vamos a cooperar en ese sentido. Ok. Entonces, Julio, concluimos que una ley agraria bien focalizada va a revertir, digamos, las cifras de informalidad que encontramos en el sector y en consecuencia también va a generar un efecto positivo a las exportaciones. Va a ayudar definitivamente a bajar el tema de la informalidad. Y obviamente va a generar más exportaciones, digamos, con nuevos productos, nuevas inversiones. Acuérdate. ¿Cómo ha crecido este sector a lo largo del tiempo? Con inversiones, como cualquier negocio. Si uno no invierte en tecnología, en nuevos conocimientos, no avanza y se queda atrás. Entonces, el sector agrario necesita nuevamente ese impulso para poder ser más competitivo y poder proveer al mundo de mayor cantidad de productos. Acuérdate que somos... Nuestro mercado no son 34 millones de personas, son 8 mil millones de personas. Hay que aprovechar los acuerdos de libre comercio que tenemos para poder hacer llegar nuestros productos a todo el mundo. Eso de aprovechar los tratados de libre comercio es muy interesante en el marco de que se van asomando ya otros países para concretar, digamos, algunos acuerdos con el Perú, ¿no? Hong Kong, Indonesia. De hecho, vamos a hablar más adelante de ese tema. Julio, pero desde el gremio de exportadores, ¿qué debería tener sí o sí esta nueva ley que se está preparando desde Midagri, que es la nueva ley o un reajuste de la ley agraria? ¿Qué esperarían ustedes? Y no sé si de repente ustedes ya tienen algún alcance de la norma o han podido conversar con Midagri al respecto. Claro, la estamos trabajando, no quisiera enlazar ahorita los puntos, pero lo que sí quiero recalcar, y esto es clave, que esta ley tiene que incluir a los pequeños agricultores. Esos agricultores que nos dan de comer a nosotros, porque siempre que se habla de la ley agroindustrial pensamos en las grandes empresas agroindustriales, pero ahora nosotros necesitamos incluir a estos pequeños agricultores a los cuales hay que capacitar, dotar de tecnología, dotar de conocimiento para que también aumenten su productividad y ganen más dinero, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esa ley apunta a eso, ¿no? A eso principalmente. Otro tema, Valeria, que quiero, perdóname, es... Hay una ley 31969B que impulsa la competitividad y el empleo en el sector textil, la cual falta su reglamentación. El sector textil y confecciones en el Perú es un sector muy importante porque hemos visto cómo ha crecido la pobreza en zonas urbanas, que antes no se veía eso. Entonces, el sector textil le da empleo a los jóvenes que viven en el sector urbano. Entonces, es importantísimo. Nosotros tenemos empresas muy grandes, muy importantes, que se han visto mermadas en su capacidad de producción porque no están siendo tan competitivas. Entonces, necesitamos esta reglamentación para volver a lo que era antes y crecer más, porque tenemos economías que compiten mucho con nosotros en nuestro principal mercado, como India, Turquía, Vietnam. O sea, son países que sí dan facilidad a sus industrias y a nosotros nos falta eso. Entonces, esta ley ya fue promulgada, pero falta su reglamentación que está en manos del Congreso. Ajá. Bueno, ahí también el Congreso tiene, hay otros temas en agenda que es importante que en vez de estar distraídos en otras cosas se pongan a trabajar en asuntos que claramente son cruciales y van a generar un giro de timón a ciertos sectores económicos. Julio, el tema, por ejemplo, del puerto de Chancay está generando muchísima expectativa. ¿Ustedes tienen la data de si esta construcción que ya entra en inauguración a fines de este año ha generado la apertura o el inicio, digamos, de otras empresas exportadoras a nivel nacional? Sí, el puerto de Chancay, bien que lo mencionas, es un tema muy importante que también se lo mencionamos al Premier y mencionamos nuestra gran preocupación porque sabes que la empresa Costco, que es la empresa mayoritaria accionista del puerto de Chancay, ha mandado una carta al gobierno de Chancay, ¿correcto? Y esta carta no ha sido contestada, no ha sido respondida. Entonces, necesitamos que esta carta sea respondida, le preguntamos al Premier cuándo pensaban responder la carta, no nos dijo cuándo, pero es importante porque acá hay que respetar, Valeria, la institucionalidad, ¿cierto? O sea, si este puerto fue concebido bajo un esquema primario y no fue comunicado bien a los inversionistas y ahora queremos cambiar las cosas, esto no cena bien, no se ve bien, por eso nos han enviado esa carta. Al final el Perú no quiere una demanda de miles de millones que vamos a terminar pagando tú y yo y todos los otros peruanos, eso no se quiere. Julio, Julio, a ver, esta carta que claramente lo supimos hace días, en su momento también se le consultó al Ministro Arisa cuando subo en cabina aquí hace algunas semanas, él esperaba que la empresa pueda analizar bien, pensar bien sobre este documento, sobre esta intención de ir a un arbitraje, a eso me refiero. Ustedes le preguntaron al Premier Adrián Sen sobre si van a responder o no esta carta enviada por Costco. Entiendo que esa fue la pregunta. No, que tienen que responder, tienen que responder. Lo que nosotros le preguntamos es cuándo le van a responder, que debería ser ya. La Presidenta probablemente viaje a China, imagínate ir a China sin haber respondido esa carta. No se ve bien, ¿no? Y el Premier le respondió a la pregunta cuando ustedes le dijeron cuándo va a... No, 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 dijo, no nos dijo la fecha, dijo la estamos trabajando, pero antes queremos sentarnos con los accionistas de Costco para conversar en la mesa. Ok, yo también soy amigo del diálogo, pero eso se tiene que ser ya, ¿vale? O sea, estamos trabajando con uno de los países más grandes del mundo. ¿Perdón? El silencio no ayuda en estos casos, es un error, digamos, que se mantenga en silencio. No, absolutamente, absolutamente. Estamos hablando, estamos tratando con uno de los países más grandes, potentes del mundo. Entonces, no podemos hacer estas cosas, ¿no? Eso no se viene. Y hablando del puerto de Chancay, permíteme agregar que para... El puerto de Chancay se va a dar sí o sí, ¿no? Pero no queremos ir a trompicones, a pedradas, tenemos que terminar bien. Pero para que se desarrolle en su máximo potencial, que se desarrolle todo el potencial, necesitamos las zonas económicas especiales, la ley de zonas económicas especiales y la ley de cabotaje. Y la infraestructura que va a hacer que los camiones lleguen o trenes quizás lleguen al puerto. Esas cosas. Si no se da eso, Valeria, el puerto va a estar un poco aislado, va a ser complicado. Entonces, la ley de cabotaje está en el Congreso. Claro, la ley de cabotaje está para aprobarse en el Congreso y la ley de zonas económicas especiales. Se viene trabajando con el CETUR y otros ministerios y también el Congreso. Entonces, hay que acelerar el paso para que estas dos leyes se aprueben y realmente Chancay, junto con los temas de infraestructura, para que Chancay realmente sea lo que todos esperamos. Julio, ya tengo que terminar la entrevista, pero quería hacerte esa consulta. Este proyecto de ley que está en el Congreso de la República sobre el tema del cabotaje, la ley del cabotaje, para ti, ¿merece algún ajuste? ¿Está bien enfocada? ¿Va a generar los resultados, digamos, que se espera por parte de la Asociación de Exportadores? Sí, claro que sí. Va a generar los resultados que esperamos. Yo quería agregar una cosita más que le dijimos, le mencionamos al Premier, que son las mesas ejecutivas. Yo no sé si el público tiene este concepto. Las mesas ejecutivas son, digamos, un ámbito donde el sector público y privado se reúnen. Y no solo... son temas transversales los que se tocan. Por ejemplo, hay una mesa que se llama la Mesa Naval. Con la Mesa Naval, con el funcionamiento de la Mesa Naval, ¿qué se ha logrado? Que la industria naval peruana empiece a surgir. Se han firmado contratos con empresas coreanas. Y quiénes están en las mesas, todos los actores, todos los actores. Eso permite que los problemas se destraben. Y estas mesas están bajo el MED. El ministro Arista no está tan convencido de seguir trabajando con estas mesas. Pero todos los gremios al unísono, en esa reunión, Valeria, todos los gremios. Dimos nuestro punto de vista sobre las mesas ejecutivas, que deben seguir en el MED con los mismos integrantes que las vienen convocando ahora, porque han destrabado muchísimos proyectos. Hay mesas ejecutivas del sector forestal, del sector vestido, del sector acuícola. Perdóneme que lo interrumpa para que las ideas no se queden, digamos, en lo gaseoso. ¿El MED no tiene intención de continuar con las mesas de trabajo, con las mesas de diálogo, con los gremios empresariales? El MED tenía intención de pasarlas a PRODUCE, que no me parece el ministerio adecuado, ¿no? Porque el MED es el ministerio que, por antonomía, se rige estas mesas. Tienen que ser así. El MED lidera eso. El ministro no está tan convencido de su, digamos, de su efectividad. Pero los gremios, que somos el sector privado, que damos la mayor cantidad de trabajo en este país, decimos que sí. Entonces, ¿cómo nos puede decir que no están tan convencidos si nosotros decimos que sí? Porque sí nos han ayudado a destrabar los temas. ¿Ustedes, en este caso, Julio, como presidente de ADEX, que es un gremio muy importante a nivel nacional, ¿sienten el apoyo que el MED los está escuchando y está en línea, digamos, con las demandas que como gremio están requiriendo del Ejecutivo? En varios puntos sí, pero en otros, como te digo, no. Y en los que no estamos de acuerdo tenemos que levantar la voz. Nosotros hemos sacado un comunicado, varios gremios hemos sacado un comunicado defendiendo la continuidad de las mesas ejecutivas bajo el paraguas del PED. O sea, esto tiene que continuar, Valeria, y te lo digo, de repente otro día teníamos otra entrevista sobre las mesas ejecutivas, que hay una gran variedad de mesas ejecutivas que tocan diferentes tópicos. Y son importantísimas. Ahí podemos decir qué temas han destrabado las mesas. Ahí podemos hacer una lista y ver lo importante que son estas mesas para el desarrollo del país. Es verdad, Julio, ahora, esta intención de dejar de lado las mesas ejecutivas que tú mencionas, ¿aparece con arista en la gestión o se venía arrastrando desde la época de Contreras? No, Alex Contreras sí apoyó las mesas. Estas mesas, Valeria, han pasado, creo que 11 milímetros, no sé cuántos milímetros de economía, no recuerdo ahorita. Desde su creación han pasado varios y han seguido funcionando. Esta desactivación, creo que ya no va a ser desactivada. Van a seguir, como digo, el ministro de Economía no estaba tan convencido y él empezó esta discusión. O sea, todos estamos tranquilos y él empezó esta discusión. Entonces, las mesas para nosotros, para el sector, para que quede claro, para los gremios en general, tienen que quedar en el PED y tienen que seguir con el mismo equipo que han venido trabajando, porque sí, realmente son efectivas. Perfecto. Julio, bueno, conversemos justamente también de la importancia de las mesas ejecutivas que en algún momento aquí en Economía para Todos también lo hemos tocado, ¿no? Y ya está esta advertencia puesta sobre la mesa por parte de la Asociación de Exportadores. Julio, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde en esta entrevista. Julio Pérez Albán, presidente de ADEX. Se subo con nosotros, señores. Hacemos una pausa. Regresamos con más. ¡Gracias!